Te espero silencioso aquí Y espero tu palabra en mí Han sido horas grises sin ti Que ya no puedo estar así Estoy ansioso de tu amor Jesús Yo te necesito Que cada día me hace falta más Aquí en mi alma Te has convertido en la razón Jesús De mi existencia Yo te deseo en todo mi ser Eres mi vida Me estrechas en tus brazos de amor Y siento tu presencia en mi corazón Me llenas de tu gracia mi Dios Soy tuyo para siempre Aquí estoy Estoy ansioso de tu amor Jesús Yo te necesito Que cada día me hace falta más Aquí en mi alma Aquí en mi alma Te has convertido en la razón Jesús De mi existencia Yo te deseo en todo mi ser Eres mi vida Eres mi vida Estoy ansioso de tu amor Jesús Yo te necesito Yo te necesito Yo te necesito Que cada día me haces falta más Que cada día me hace falta más Aquí en mi alma Es convertido en la razón Jesús En mi existencia Yo te deseo en todo mi ser Yo te deseo en todo mi ser Eres mi vida Me amas tú Te amo yo 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 Me deseas tú, te deseo yo Me deseas tú, te deseo yo Me amas tú, te amo yo Me amas tú, te amo yo Me deseas tú, te deseo yo